En estos tiempos de cambio y renovación, la República Dominicana se halla en un momento vital de su historia. La propuesta de una nueva reforma constitucional surge como una respuesta a las exigencias de nuestra era, buscando garantizar y profundizar en la institucionalidad de nuestra nación. Como iglesia, estamos llamados a discernir los siglos de los tiempos y apoyar aquellos esfuerzos que fomenten el bien común, la justicia y la dignidad de todos los dominicanos. La Constitución es el soporte de nuestra República Dominicana, el marco legal y moral que sustenta nuestro convivir como nación. Es en esencia el pacto social que nos une y nos compromete a vivir bajo las mismas leyes y principios. Un país sin leyes, claro, va seguramente a la deriva. Por ello, una reforma constitucional no debe ser tomada la ligera. Es un acto de profunda responsabilidad cívica y moral, destinado a fortalecer nuestra democracia y asegurar que nuestras instituciones operen en favor del pueblo. Al repartar esta reforma, reafirmamos nuestro compromiso con una República Dominicana más justa, inclusiva y democrática. Estamos reiterando nuestro compromiso con un futuro donde cada dominicano tenga igualdad de oportunidades para prosperar y donde el poder se ejerce en servicio del pueblo y no en beneficio de unos pocos. Que el Señor nos guíe en este gran proceso. Y que el Espíritu Santo ilumine a nuestros líderes para que actúen con sabiduría y rectitud. que el Espíritu Santo ilumine a nuestros líderes para que actúen con un futuro inducido sin comunque. Pidamos a quien la intercesión de la Virgen de la Alta Gracia, nuestra protectora, para que acompañe a nuestra nación en este momento decisivo y nos conceda la gracia de edificar una patria, una República Dominicana, donde reine la paz, la justicia y el amor franquero. Y así sea. Amén. Gracias por ver el video.